¡Papita! 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 ¡No me jodas! ¡Allá vamos! ¡Eh, caraculo! ¡Eh, caraculo! ¿Qué cojones? ¡Joder! ¡En el autobús! ¡Papita! ¡Por ahí! ¡Aquí mismo! ¡Me cago nada! ¡Mierda! ¡He destrozado a ese tío! ¡Joder! ¡Me cago nada! ¡Me cago nada! ¡Suscríbete! 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 ¿Ves algo? ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Encuentra algo para que no se cierre! Aquí hay cosas bastante interesantes. ¡Elly! Bien. ¡No! ¡Adelante! ¡Vale! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Venga, salgamos de aquí. He estado en ambos bandos. Venga, salgamos de aquí. Venga, salgamos de aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hora de trabajar! ¡Suscríbete! 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 Deja que vaya yo delante y no levantes la voz. ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Eli, he encontrado otro de los cómics! ¡Eli, he encontrado otro de los cómics! ¡Eli, he encontrado otro de los cómics! ¡Eli, escóndete! ¡Eli, escóndete! ¡Eli, he encontrado otro de los cómics! 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 ¡Ese puente está muy lejos! ¡Llegaremos ahí! ¡Eli, he encontrado otro de los cómics! 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 ¡Eli, he encontrado! ¡Eli, he encontrado otro de los cómics! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!